Ahora voy, voy a buscar el arroz, vamos a ver, manteca, lo voy a hacer, porque la verdad que teníamos ganas, ya me llamaron, vi el teléfono recién de reojo, che, hacelos porque hoy quiero hacerlos a la tarde, ok, listo, manteca, voy a hacer una técnica fácil, manteca cortada en cubos, me llamó Valeria, que quiere los, si, si, de Nirvana, Valeria de Nirvana, ¿quiere mandar un saludo usted a alguien? A Valeria, le mando un saludito a Vale, a Manu y a Emilia, a Manu y a Emilia también, bueno, ¿es verdad que a la noche tiene que hacer asado? Bueno, bueno, prendo la parrilla, me comentaron, bueno, prendo la parrilla, bueno, muy bien, fuerte, bien, vamos, volvito, ¿no? Chicos, ¿cómo hago los alfajores de una manera eficiente, fácil y rápida? Ahora, agarro, pongo en el centro, en el centro de mi mesada, un poquito de harina, a la harina le voy a agregar nueces molidas, groseramente, más un poquito de polvo de hornear. Bien, y la idea es esta, yo la manteca la tenía fría de heladera, ¿por qué decidí la procesadora? Porque si la manteca la tengo fría de heladera, cuando la mezclo en el fondo, en el centro yo hubiera puesto en condiciones normales, en el centro de esta, de esta masa, para hacer los alfajorcitos, hubiera colocado la manteca, más el azúcar impalpable, más el huevo, y los hubiera mezclado con la mano, trac, 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 como está tan fría me iban a quedar pedacitos de manteca entre los pedazos de nueces, y después cuando los cocine, me iban a quedar pedazos en la masa. Ok. Decidí, si la manteca hubiera estado no tan fría, podía hacer eso, en el centro de las nueces y la harina que está alrededor, agarrar la manteca con el azúcar y luego el huevo, mezclarlo bien, como estaba tan fría, decidí emulsionar, mira, acá no se nota el huevo, está emulsionado, lo que quiero es siempre, cuando pongo manteca con un líquido, que la manteca atrape el líquido, para que no desarrolle elasticidad. Bueno, y ahora lo mezclo así. ¿Les pareció difícil esta masa? No. El tema también es que si la manteca la coloco en la procesadora y está caliente, sale de ahí muy caliente, y esta masa sería imanejable, sí o sí hay que enfriarla después de mucho tiempo. Son las cosas que cuando vos entonces vas pensando cómo cocinas, después vos vas decidiendo, cambiando la técnica en el momento, porque sabés lo que va a suceder si haces una u otra cosa. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, esta es la masa de las tapitas. Yo le digo, de todo, hoy, bueno, los alfajores tienen diferentes cosas importantes. Por un lado, lo más importante es la tapa. La tapa es la masa del alfajor. Obvio. Sí, cuando comemos los alfajores dulce de leche, los más conocidos que tenemos acá, la gran cosa que tienen, ¿qué es? La masa. La masa. Y después es el relleno. Sí, este. El relleno, pero sobre todo un alfajor, lo que puede tener como algo diferencial es la cobertura. Mira. La calidad del chocolate, el glaseado que tiene y demás. La cantidad. Entonces, la masa es número uno, el glaseado también te puede arruinar un alfajor. Si buse todo de calidad y le pongo un chocolate por afuera feísimo, sonamos. Así que, y el relleno también que esté acorde. Yo todavía falto un montón para que nos vayamos, ¿no? Sí, sí, como cuatro minutos. Bueno, mirá, Chino, dame todo. No estás amasando. Miren, miren la masa cómo quedó, tres. Miren la masa, ¿eh? Ok. Tranquilos, tranquilos que vamos a hacer todo, ¿eh? Miren la masita. Mirá. ¿Cuánto? Tres y medio, estoy bien. Miren. Mirá cómo quedó la masa. Esto es lo más importante de esta masa. No tiene elasticidad. Yo quiero una masa de un alfajor que se me desgrane en la boca, que no sea dura y elástica. Esta masa, suponete que la enfriás un ratito, está perfecto. ¿Una hora? Sí, una hora. Pero se pega, es bastante pegajosa. Entonces, para no tener problemas, hoy les recomiendo las dos bolsitas de plástico. Mirálas, ¿eh? Bolsitas de plástico. Ahí vamos. Las estiramos. Así. Tengo al costado dos rieles. ¿Qué rieles? ¿Cómo qué rieles? Las dos que son como las... Para marcar un tope. Lo que yo les digo que son como los rieles estos dos, la altura donde el palo no puede bajar. Perfecto. Una guía. Entonces, en el medio queda la masa, mirá, se pegó algo, le puse harina, algo no, ¿no? Vos decís, ah, sí, pero desplegaste un lado nada más. Bueno, la doy vuelta y despego el segundo lado. Bien, flaca. ¿Ok? Una flaca. Agarro. Enfría la masa para que no se deformen durante la cocción, por favor. ¿La puedo dejar de un día para el otro? Sí, se puede de un día para el otro. Todas las masas de este tipo, cuanto más frías están, mejor va a ser. Buen dato. Sí, las cortamos, una vez que las cortás las ponemos en una plaquita. ¿Cuánto las cocinamos, Chino? 187 minutos. 187 minutos. ¿Sabés cómo quedan? Nos vamos, sacamos ahí, así. Miren esos alfajores. Mirá, el alfajor es así. Dulce de membrillo. Yo lo perfumé dulce de membrillo con un poquito de coñac. Lo presionamos. ¿Viste que son de nueces? Le pongo nueces alrededor y quedan los alfajorcitos que quedan un sueño y sobre todo muy rico. ¿Qué los hizo Ariel Rodríguez Palacio? ¡Gracias!